Nadie puede pisotear tu libertad Y tan fuerte por si te quiere engañar Nadie puede detenerte si tú quieres ver No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si se nos suben tus ideas del dolor No te rindas nunca y siempre está la voz Lucha fuerte sin meditar No debes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar Cuando tengas miedo a volar Que quede tu vida No construyas furos de tu corazón Lo que hagas siempre ando por amor Con las alas o con el viento no hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo volar No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no, pares, no No pares, no, pares, no, pares, no